Es tiempo de felicidad, es tiempo de amar y unirnos en familia. Tiempo de reflexionar y compartir con los que necesitan un abrazo, una sonrisa, una cena. Agradeciendo por un año más de salud y vida. Agradeciendo por un año más de trabajo y metas cumplidas y por cumplir. Brindemos por un año lleno de muchas bendiciones. Porque nadie ni nada nos falte. Porque llegamos a darnos el abrazo fraterno que tanto deseábamos a medianoche. Por todo lo bueno y deseando en este 2021 prosperidad en la familia hondureña. La familia Dagaz les desea un feliz y próspero año nuevo.